Hola a todos, hoy os enseñaremos un diseño floral sencillo pero espectacular a la vez realizado con los geles Art Paint. Sobre la uña pintada con el gel Premium White realizaremos nuestro diseño. El resto de las uñas están esmaltadas con el color Orchid. Aplicamos el Finish Mate y secamos en lámpara. Limpiamos con cleaner. Ahora con los geles Art Paint Pastel Lila y Cherry Red hacemos dos mezclas añadiendo en diferente cantidad el color más oscuro. De esta manera conseguiremos dos tonalidades, una más clara y otra más oscura para dar más realismo a nuestra flor. También nos preparamos una pequeña cantidad de pastel lila. Con el pincel lengua de gato número 2 y el gel Art Paint Pastel Lila hacemos unas primeras pinceladas para trazar los pétalos de nuestra flor, siempre de fuera hacia adentro. Si queda alguna imperfección no os preocupéis ya que las flores por naturaleza no son perfectas. Secamos en lámpara. Con el segundo color que hemos mezclado repetimos las pinceladas como las anteriores de fuera hacia adentro. Como podéis observar al coger menos cantidad de gel se pueden diferenciar bien las dos tonalidades. Secamos en lámpara. Con el tono más oscuro repetimos el paso anterior cogiendo también menos cantidad que la primera vez cuando hemos marcado el pétalo. Secamos en lámpara. Ahora remarcamos el contorno de nuestra flor con el gel Art Paint White y el pincel Art Line y secamos en lámpara. Ya para finalizar nuestro diseño colocamos con la ayuda de un punzón una bola de gel constructor transparente y pegamos una piedra atrás justo en el centro de los pétalos. Con el gel restante de alrededor colocamos microbolitas silver de manera irregular para acabar de completar el diseño. Secamos en lámpara. Para asegurar una buena adherencia de las microbolitas con la ayuda de un pincel fino cogemos una pequeña cantidad de gel constructor transparente y la repartimos uniformemente por encima de las microbolitas. Secamos en lámpara todo el diseño. Y ya tenemos nuestro diseño terminado. Recuerda que puedes adquirir todos los productos que hemos utilizado en nuestra tienda online. Esperamos que te haya gustado este vídeo y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver otros vídeos de decoración. Un saludo y hasta pronto.